Música Buenas gotecillas Cata como estan Shakyra pixelados Y chicos estamos aqui en Shourmilan Antes de nada chicos me gustaria que reventaseis el boton de like A vos chicos y yo 20 mil likes Para mas videoditos amigos y estoy aqui Que te pasa amigo? 20 mil likes Joder Yo quiero visitas Eso esta complicado con la fin En fin estamos aqui con Prodigy y con Noli A ver Hola Vas a tener que interpretar a Caracarton Oh no tengo pelo en la cabeza Pero tampoco lo tengo ahí abajo Porque no uso el membrillo Vale vale Venga Ya esta ya tengo visitas No la verdad que no Gracias por decirme que tengo visitas Bueno a ver compañeros vamos a hacer hoy una serie de cositas Vamos a primero coger Lo que viene siendo una huea cósmica De esta Y vamos a tener que entrar a competir Competición bastante subnormal El que pierdo se caerá Vale así que 3 Escuchame el que caiga el primero No hay trampa Noli no lo rompas porque si no no tiene sentido El que caiga el primero Tendrá que próximo día Tira Tirarse 40 huevozos Vale 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 me tirare 40 huevos No 40 no pero en la vida real Vale vente aqui Prodigy Que no Vente aqui Prodigy vente aqui Vale el que pierda se tendra que tirar unos cuantos huevos Vale así que 3 3 2 1 No vais a por mi Vamos Es que los huevos arreglan el pelo carton que tienes Bueno tío y esa cara que lo arregla tío Pero Prodigy compañero deja de correr e intenta tirar a alguien tío No tío No tío Vamos Tío como ha salido tío puta inutil de verba Vamos vamos Aquí va a caer alguien osea eso esta clarísimo tío Ale Que te pasa que te pasa que te pasa tío Que el Noli va por mi Pero vente por aqui gilipollas Vente Prodigy 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 No lo tengo lo tengo No 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 Que me tiran a mi a ver a donde estais Anori No 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 Ha caido Prodigy el primero Madre Prodigy pero carton Bueno pues cara carton se tendra que tirar unos cuantos huevitos Como te quedas cara carton Yo no voy a tirarme una mierda Si lo vas a hacer compañero Te recuerdo que el señor John recibió unos cuantos dislikes amigo Y esto En nuestro video chicos veréis como Prodigy Realmente no se cuando sera pero a la vuelta de mi viaje lo haré Vale chicos no os preocupéis Ya sabéis que me voy de viaje Por cierto escúchame Señor Prodigy me habias dicho que tenias un kit anti troll verdad compañero Ostia que he perdido todo Hola Hola Porque fuera de camaras dice Tengo un kit anti troll Y un segundo despues dice Porque me sacas mi kit anti troll Básicamente el gilipollas había puesto Con mi Tengo una buena a la vuelta El agua vamos a morir Que pasao Que pasao amigo Que ibas a decir tío Oh 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 Que tengo los hacks bugueados tío Que pasao tío Pero que yo que quiero que hagas, está bugueado No, pues no, no quiero que sigas así Te voy a banear de Surbillan al final Me la apunto, vale, párate A ver ¿Qué está pasando? Que está haciendo gilipollas, como siempre Siempre que tengo que hacer cosas importantes Y hacer gilipollas, vale, pues así te quedas, pendejo A ver, tengo la skin de Prodigy, tampoco puedo esperar Un premio Nobel aquí, eh Oye, ¿puedo hacer un barco de cartón? Eh, no, o sea, se lo puedes hacer en la cabeza En la cabeza de Prodigy, tío Sí, pero ahí ya está hecho, le pones un poco de forma Es el Titanic, eso, eh Pero me dices tú que eres una puta vaca de forma de miniatura De miniatura Vale, a ver Escuchadme, hoy, vale, hoy se viene Algo épico, vale, épico por un motivo Porque tengo muchísima Información que dar, vale Eh ¡Nori, cállate a la verga! Ah, perdón, es que estoy a escuchar Siga con el vídeo, preciosa En septiembre Eh, empezamos Con Surbilan 6 Pues vosotros no lo veis Lo pillas Siga, sigue, sigue Vale En septiembre empezamos Surbilan 6 Vale, chicos Ahora dentro de muy poquito Vamos a incorporar a nuevos miembros A la serie, vale Vamos a acabar, digamos que Surbilan 5 Lo vamos a acabar metiendo Gente nueva No vamos a hacer sub-temporada Sub-temporada, vale Y lo que vamos a hacer es Eh, bueno Hemos echado bastantes inactivos Pero nos vamos a poner firmes ¿Verdad? Noni, compañero Todo aquel que no cumpla Dos vídeos mínimos semanales Se van a ir a tomar por el culo ¡Eso, eso! Hay muchísima gente Actualmente Muchísima gente Que ahora directamente Como yo estoy cambiando el contenido Y metiendo más contenido De fuera de la vida ¡Oye, no me hagas un beso cachetada con su nave! Y se soluciona ¡Claro! Por eso digo Entonces Como la gente está ahora copiando el contenido Y directamente han olvidado De donde han crecido Que es de Surbilan Pues no te preocupes Yo les tiro de donde han crecido, amigo Y continuamos Todos tan felices ¿Vale? Entonces, chicos Voy a meter a gente otra vez ¡Felices y felices! ¡No comieron perdices! Te vio así la frase Entonces, lo que vamos a hacer es ¿Vale? Lo que vamos a hacer, chicos Es Abriremos hashtag nuevo Eh... Así que todos los que queráis entrar Tenéis que abrir el hashtag O sea, tenéis que subir vídeos Con el hashtag ¿Vale? Y los veré Cuando vuelva de viaje ¿Vale? Cuando vuelva de viaje ¡Espera! ¡Espera! Que cada vez que dices eso Me abro un montón de gente No sé por qué A mí me dicen No, ni hasta qué día Tenemos para hacer vídeos ¿Hasta qué día tenemos para hacer vídeos? Hasta el día 12, compañero Es decir Queda una semanita Más o menos Es una semanita No sé cuándo subir este vídeo Pero será una semanita ¿Vale, compañero? Y a partir de ahí Metemos a la gente nueva No sé si borraremos el mapa Posiblemente sí Porque así empezamos A la vez Y a la par Que otras personas Estoy cansado de Este año O esta temporada Estoy cansada de O cansado de la inactividad De muchos De gente que En un principio Grababa siempre conmigo Y ahora han cambiado de contenido Y directamente Suben Mierdas Literalmente Mierdas ¿Vale? Entonces ¡Oye, Api! ¡Oye, compañero! Quiero que sepas que Yo sí Esta semana Sí he publicado Surve Lo que pasa es que No se ha publicado En la feed A mí En los últimos meses Van No, ni gamer ¡Pero no volverá a pasar! Lo prometo Y tú, Prodi Ya puedes sacar Cinco vídeos En esta semana Que tienes O si no te vas fuera ¡Vale, vale, vale! Cinco putos vídeos ¡No, pero que todo! Cinco es mucho ¡Cuatro! Te jodes Cinco Y te buscas Y te buscas Una cabellera nueva ¡Joder! O sea, lo segundo es complicado Lo primero aún, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Y pues eso, chicos Que vamos a empezar O sea, otra vez, ¿vale? O sea, estoy cansado De que la gente no cumpla, ¿vale? Y quiero que Surviland 6 sea épico Pero el final de Surviland 5 Este muy chulo Y que vosotros, los suscriptores Tengáis, digamos Ese hype por ver La gente Las nuevas troleadas La gente que va haciendo Etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo Actualmente, ¿vale? Vamos a ver cuántas casas hay Es decir La de Mine Girl Tito está inactivo Vale, continuamos Eh... Esa casa sigue en la mierda Hay una Hay una que está más cerca De lo que tú crees ¿Cuál, compañero? Es mi casa en tu corazón Sí, la... ¡Joder! ¿Cómo lo sabía? Que no existe casa de Noni Porque como está inactivo También ¡No! ¡Me lo ha quemado! ¡Pero ahí se fue! ¡Me activa! ¡Me corta eso! ¡Me corta eso! Definitivamente Todo el mundo está inactivo Está todo roto Entonces, como no quiero Que eso ocurra Como quiero que Surviland Siga siendo Una de las series referentes Eh... De Minecraft Y quiero que continúe Lo que vamos a hacer, chicos Es empezar De cero Con gente Realmente interesada No en crecer Y chupar subs Y luego quedarse inactivos Como todos los que están actualmente Oye, pero ¿yo podré subir Videoreacciones en Minecraft? Pues a lo mejor también, amigo ¿Quién sabe? ¡Mierda! Ya me van a copiar la idea Pues eso Como quiero gente comprometida, chicos Que quiera trabajar Que quiera Y tenga la... Digamos Las ganas de darle duro a YouTube Y sobre todo Que sea activo en esta serie, chicos Abrimos hashtag Quiero entrar a Surviland 6 Estad muy pendientes Porque a los suscriptores, chicos Ya sabéis que voy a meter nuevos hacks ¿Vale? Nuevos hacks Dije que íbamos a meter nuevos hacks cada semana Ya estamos fabricando Los de la siguiente semana O más o menos, sí Siguiente semana Entonces, muy prontito Tendréis nuevos hacks Y nueva serie Bueno, nueva subserie No sé si ponerla 5.5 Y luego en septiembre No lo sé No lo sé ¿Qué te pasa, Noni? ¿Quieres que hablemos, amigo? ¡Es que estoy teniendo orgasmos! Porque eso significa visitas No, no significa visitas ¿Visitas? Significa que seas activo de una puta vez Y que dejes ya de subir putas mierdas, compañero Y te dediques a subir Surviland Que es lo que te dio la fama De nada, amigo ¡Qué fama! Bueno, en verdad, teóricamente La fama me la dio grabar contigo En Surviland, amigo ¡Ja, ja, ja, ja! Y en Lucky Blocks Sí, bueno, grabamos mucho, amigo Vale, pues eso, chicos ¿Vale? Entonces, espero que dejad un... O sea, escribid por los comentarios Esto va a ser épico ¿Vale? Si habéis llegado hasta aquí Y sobre todo si tenéis ganas de que cambiemos el rumbo de la serie Para intentar reventar otra vez y que sea tan épica como siempre ¡RUMBO LAS VISITAS! Lo ha sido, chicos En el caso de no ni rumbo para las visitas Por cierto, me han dicho los policías trolls que van a volver O sea, que van a volver pero en la nueva temporada Yo, yo, yo ¡No, en esto ni han aparecido, eh! Ya lo sé Es que han estado un poco perezosos Así que, chicos Están muy pendientes del canal Porque se vienen novedades muy épicas Espero que os haya molado muchísimo las noticias que he dado hoy Creo que puede ser muy épico, chicos Reventad el botón de like Os dejo dos videítos por aquí Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!